Que nadie cruce la puerta de mi derrota Que nadie tenga consuelo para mi pena Si a solas tomo del pino de la tristeza No quiero saber de nadie que me conduela Que todos me den la espalda como hace tiempo Que nadie quiera curar lo que me hirieron Que nadie sepa de mi a solas con mi sufrir Me voy a olvidar del mundo, también de ti Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala engaña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un gran amor Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala entraña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un gran amor Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala entraña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un gran amor Para una misma emoción Vas derrotado corazón, vas derrotado ¡Solva Odete! Vitto por ejemplo Casi ya te pucían Por un cariño de malaieved Sonudo Ven u Cuidado Mi pendiente También Cubgio Por un cariño de mala Tiempo A Pone Después de tantos caminos que en el mundo recorrí Después de tantos dolores que en la vida conocí Había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero ¿En quién poder entregar mi cariño sincero? Pero llegaste tú y con tu dulce mirar cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz Porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida Tú serás mi amada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!